hola amigos y amigas aquí está el videíto que les dije que le iba a mostrar a mi madre mírenla, pide un jambelle, yo pedí otro, chicken wing para los niños, allá está Alejandrita y mi hija y bueno es algo rapidito, quería mostrarles a mi madre, miren que bonita está como siempre bien arregladita y nada, estamos disfrutando aquí, este es un restaurante que nos encanta hay bastantes personas, no voy a poner para allá para no, ya saben y nada, es algo bien rapidito, solo para que vean aquí está mi jambelle nos vemos en un próximo vídeo, adiós